¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Nintendo confirma que va a empezar a vender el dock de Nintendo Switch. Este elemento indispensable e independiente de la consola se puede adquirir desde el 19 de mayo en los Estados Unidos. Estando listados por el momento a un precio de 59,99 dólares, se espera que el producto se comience a distribuir también en Europa y se pueda adquirir en más lugares que en la tienda oficial de la compañía. O sea que empiecen a venderlo en cualquier tienda donde se venda una Nintendo Switch. Ya sabéis que en el día de hoy os he dado información sobre el resumen de Nintendo Direct, los nuevos Joy-Con amarillo-neón, esas baterías extraíbles y todo esto que va a llegar. Así que repasas las noticias en el día de hoy para estar 100% informado del mundo de los videojuegos. Gracias a todos por estar ahí, deja tu like y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!